Agradecemos a Luis Araujo, quien se encuentra en esta actividad, Plaza Bicentenaria, en el Palacio de Miraflores. Veíamos allí al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, acompañados de Madres de la Patria. Continuamos con otras informaciones acá en la noticia. Vamos ahora justamente a leer informaciones en redes sociales, específicamente la cuenta del Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reveró. Leemos, delincuentes contratados por la derecha terrorista incendian una unidad de transporte público en la avenida Francisco de Miranda, en Altamira. Allí adjunta una imagen de este lamentable hecho. Vemos allí el tuit, este anuncio, quien lo da el Ministro Néstor Luis Reveró. Volvamos a leer en otra publicación, detalla, que el conductor de la unidad fue secuestrado por siete delincuentes a la altura del Centro Comercial Zambil, en Chacao, y lo trasladaron hasta Altamira. Adjunta, imágenes de... Allí vemos el vehículo incendiado, restos del vehículo, como quedó, lo anuncia el Ministro Néstor Luis Reveró. En otra publicación, el conductor, quien tiene 41 años, se encuentra fuera de peligro en el 6CPC, iniciando las investigaciones y será atendido por la misión transporte. Esta información, el Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reveró. Y a propósito de este hecho, tenemos las declaraciones del transportista, quien fue agredido, Leonardo Liconte, de 41 años, detallaba el Ministro. Vamos a escucharlo de inmediato. Me llamo Leonardo Liconte y venía a buscar dos cauchos hacia la adyacencia de los dos caminos. Autopita está trancada y traté de desviarme y buscar y buscar. Bueno, ya me vine por la Libertador y a la altura del Zambil, los encapuchados abordaron una gandola, no sé si era de gasolina, no sé, era anaranjada. Se le montaron todo por los lados. Conmigo se montaron dos. Me dijo, dame la cola, dame la cola. De ahí, vengan, vengan. Se montaron otros más. Me dijo, dale para la castellana, dale para la castellana, para la subida de la castellana. Yo le dije, jefe, no me vayas a hacer nada, se lo agradezco, coño, en el alma, no me hagas nada, por favor. Me dijo, cállate. Me pegó, y dale, y dale. Más adelante se paró la gandola. Y me dijo, sube, sube, sube por aquí. Subí, jefe, no me hagas nada. En eso, había una muchacha, por la voz, le dijo, dale, dale. Me puse más nervioso, porque yo dije, nada, me van a matar. Le dije, dale, dale, métete por aquí y dale. Y me jaló el volante. Me dejaron más adelante. Y me dijo, bájate, bájate. Bajé, y de ahí subí, no sé cuántas cuadras, y le pedí la colaboración a un señor de un autobús. Me quitaron el autobús, me quitaron el autobús. Me montó, y en lo que llegué, donde estaban los señores, los oficiales de la policía, le estaba, me estaban como esperando, porque ya alguien le había avisado, no sé. Y le dije, me lo quita, y me dijo, te lo acaban de quemar, te lo acaban de quemar. O sea, yo no, bueno, son cosas de la vida. Lo material, sí, se recupera. Gracias a Dios estoy bien, y bueno, estoy aquí esperando a mi familia que vienen por ahí en camino, a mi papá, a mi mamá y a mi hijo. ¿Qué tipo de vehículo tenía usted? ¿A qué se dedicaba con usted? Al transporte. ¿Qué gusta con usted? En Ayuata, Plaza del Consul. ¿Cuánto tiempo tiene usted dedicado? Nueve años. Tengo nueve años en la línea ya. Me dediqué a eso, y hasta el sol de hoy, subí a pasar días de las madres con mi madre mañana, y imagínate, son cosas de la vida, pues, no pensé. ¿Cuánto tiempo la guardaron? Yo conté siete, no sé si eran siete, si eran ocho. Había una muchacha, había una muchacha, no, él me pegó con la mano. ¿Y tenían armas que... Llevaban las bombas, llevaban las bombas en una bolsa. Si nos peca el Sevin con esto, no van a meter presos, no van a hundir. Había una muchacha que llevaba como un bolsito. No sé qué tendría ahí, no sé. Que esa fue la que habló. Y uno de ellos le dijo, Jesse, Frey, algo así le dijo. ¿Qué mensaje le dio a usted al país? Bueno, el mensaje es que lo que estamos viviendo no tiene sentido. Yo creo que la unión es lo mejor que puede haber en la vida, de corazón te lo digo. Y bueno, todo a la constituyente, porque soy chavista, y gracias a Dios, si hubiese dicho que soy de la revolución, me hubiesen matado, con honestidad. Porque eran encapuchados, y es mi vida. Si yo digo, me hubiese dicho patria, socialista, me matan. ¿Qué podemos hacer? Si no hay unión, ¿de qué le vale a ellos trancar y trancar y trancar y qué hacen? Se han dedicado a qué, que quieren sacar Leopoldo nada más. Van a... Eso es lo que yo veo, de verdad, de corazón. Pero no veo que se enfocan en la comida, que vamos a ayudar al venezolano, que vamos a hacer esto, que aquello. Y el gobierno humildemente nos busca comida, nos aborza, nos ayuda. ¿Y ellos qué? Viven matándose entre ellos mismos, matando una vida que es un padre de familia. Dime tú, vine a pasar el día de las madres con mi madre y mira lo que me pasó. Por ahí anda, ya viene ya por ahí, ya que sufre de la tensión. Viene mi hijo que está de 10 años, que sé, me acompaña para todos lados. ¿Qué te puedo decir, amor? ¿Señor, el candor está guardado por los objetos? En el Zambil, ahí mismo, pasando ahí en el semáforo, ahí. La gandola frenó, ellos me voltaron ahí. Llegando al final de la vía, venía otra banda subiendo. No sé si eran los guardias que los venían con bambuales, que no, o algo, no sé. Muchos tenían piedras así, pero él me dijo, dale, dale, sube. Estuve por aquí, subí. Como pudo, me bajé. Ellos se bajaron, me bajé. Pero nunca me imaginé que iba a pasar por esto y que lo iban a quemar. El señor me dijo que lo quemaron. Los oficiales, los policías me dieron que lo quemaron. Leonardo Liconte, quien fue el transportista agredido ahí, escuchaban la narración de este lamentable hecho. Una unidad de transporte que fue quemada en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Altamira. A propósito de este hecho, el primer mandatario nacional hizo referencia de este caso. Él anunciaba en escasos minutos en una actividad que estuvo acompañado con Madres de la Patria. Vamos a reponer las declaraciones del primer mandatario. Que la misión transporte, la misión socialista transporte y el presidente Maduro ha decidido entregarle una buceta nueva. Hoy mismo para que él salga a buscar a su familia y a celebrar que hay revolución. Justicia.